Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la victoria del PSG el pasado sábado ante el Toulouse, por dos goles a uno, Messi volvió a ser clave siendo el mejor de su equipo, marcando otro golazo y tirando del carro en la ausencia de Kylian Mbappé y Neymar Junior. Y pese a su gran partido, la prensa gala volvió a atacarle con dureza. Esta vez acusándole de no defender y que en el partido crucial que tiene el PSG contra el Bayern, este mes en la eliminatoria de octavos de Champions, el PSG con Messi jugará con 10 contra el equipo bávaro. Y mientras tanto siguen los rumores sobre su futuro. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy cercana al GOAT argentino asegura que Messi ya tiene decidido su futuro al 100%. Y es regresar a la que fue su casa el Barcelona el próximo verano. La prueba de ello es la reciente entrevista que dio el astro argentino al diario Olé asegurando que en marzo llevará todos sus recuerdos del pasado mundial de Qatar, camiseta, botas, etc. A su casa en la localidad barcelonesa de Casteldefels. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.